Información veraz y rigurosa, otra receta para el tratamiento de los pacientes. Especialistas de diferentes sectores han coincidido en el impacto positivo que tiene para el sistema sanitario y los enfermos disponer de contenidos claros y contrastados en salud. Así lo sostienen la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, la psicóloga del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, Sandra Ros, y el escritor y periodista Sergio del Molino. La desinformación en materia de salud hace muchísimo daño, un daño terrible. Hoy en día el paciente ha cambiado, no tiene nada que ver al paciente de hace tal vez 40 o 50 años. El paciente de hoy quiere información, está formado. Cuando el paciente se empodera, cuando el paciente empieza a tener una actitud proactiva, esa calidad de vida mejora. ¿Y qué hace el paciente? Pues lo que decíamos, informarnos, tener una buena comunicación con tu equipo médico, con los profesionales sanitarios, preguntar tus dudas. Fuera de esa relación del médico y del paciente, es importante que el paciente verbalice, vaya construyendo su historia y la vaya dotando de sentido. Ante la necesidad de verificar informaciones en beneficio de los pacientes, durante la jornada organizada por la agencia EFE en colaboración con la compañía farmacéutica Janssen, Desiree García, directora de contenidos digitales de EFE y responsable de EFE Verifica, detalló la importancia de contrarrestar los bulos. Con la desinformación, todo este tipo de información errónea se viraliza, nos llega a todos mucho más rápido y afortunadamente ahora en periodismo tenemos una herramienta que es la verificación y que consiste en comprobar la veracidad de la información. En esa línea se presentó la plataforma Janssen Contigo, un espacio que expone información sobre 14 patologías y en el que han participado 13 asociaciones de pacientes y 9 profesionales sanitarios. El director general de Janssen Iberia, Luis Díaz Rubio, el responsable del departamento de pacientes de la compañía, Alejandro González, y el científico y divulgador, Carlos López Otín, explican su utilidad. Un deseo de crear una plataforma donde los pacientes han sido protagonistas, una plataforma que está creada para los pacientes y, lógicamente, también con los pacientes. Nosotros, como agentes de salud que somos y que nuestro objetivo, insisto, es ayudar a que las personas vivan mejor y que tengan la mejor salud posible, tomamos la decisión de crear Janssen Contigo. En eso se basa la página que habéis creado, pues en la fuerza de los datos, en acumular datos. Pero una cosa que me ha parecido maravillosa de vuestra página es que no renunciáis a la mirada humana. Una iniciativa con la que empoderar a los pacientes para que puedan aprender a convivir con sus enfermedades.